Porque primero es lo nuestro, y después el resto Y así la disfrutamos, esa noche empieza, oímos Desde Cunha se grabó a Casturujo, amor paisano señores Soy las penas y borrar con el trago que me embriaga Tomar, tomar, ser guindar, ser querer Soy las penas y borrar con el trago que me embriaga Tomar, ser guindar, ser querer Bonitos recuerdos, que no los puedo olvidar Pero yo te dije que lo nuestro, si andamos bien a continuar Cuantas veces me juraste que me amabas con pasión Cuantas veces me juraste que me amabas con pasión Me hiciste crecer el mundo, no podemos continuar Me hiciste crecer el mundo, no podemos continuar Llena de costumboñes, ven, ven, coñe El origen de la presión, las amas, las amas, las amas, las amas Si las penas y borraron con el trago que me embriaga Tomar, ser guindar, ser guindar, ser querer Si las penas y borraron con el trago que me embriaga Tomar, ser guindar, ser guindar, ser querer Perú, Ecuador y Colombia A mis frutas Y esto se llama Fue San Juanito, un barandero Fue San Juanito, un barandero Fue San Juanito, un barandero Que así lo vengas Así lo vamos a solos Salud Uh, 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 la, la Uh, 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 la, la Ey, 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 ey Una vez más, esto se llama Fue San Juanito, un barandero Fue San Juanito, un barandero Y su bonito, un barandero Así Sentalo, 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 sentalo Pasalo En el Perú Master Queen Studio Primera pieza de Oriane